Ah, si te vienen a joder no te quieres callar. Ok, ¿acaso te gusta que te jodan? No. Entonces, ¿por qué no dices nada? Habla, ¿por qué te quedas callada? Bueno, Dieguito. Bueno, Dieguito, no, Inés. Si no dices las cosas que te molestan, van a creer que todo está bien. Sí, Dieguito. Sí, Dieguito. Qué puto. Papi, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Por qué no vamos a la casa de alguien? ¿A la casa de quién? No sé, de alguien. ¿Por qué no llamas y nos vamos a comer algo rico? ¿Qué dices? Volver a ver a todos otra vez. Sí, claro. Pero si mañana lo vas a ver en esa reunión. ¿Qué? Ya. ¿Qué me pongo? Cualquier cosa. Oh, sí, ya pues. Necesito que me digas qué me pongo. ¿Para qué? Ya pues. Ponte cualquier vestido, Elisa. Cualquiera. No tengo cualquier vestido, huevón. No tengo cualquier vestido. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? Solo dime qué me pongo. ¿Qué es lo que quieres ponerte? Ropa, ¿no es ropa? ¿Acaso no tienes? No. ¿Qué necesitas? Todo. Necesito todo, todo, todo. Bueno, pues. Vamos a comprarte todo. Todo, 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 todo. Let's honor. Wow. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Y tus amigos? ¿Qué importan mis amigos? Andreita se quedó en la casa. Sí. ¿Por qué estás triste? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Ya están completas. No me importa. Vamos. Y tú, vamos. Dale, dale. Eso. Vamos, vamos tú. Dale, dale. A mí, a mí, me tengo que sacar. A mí, a mí. Dale, dale. A mí. Vamos, vamos. Este es el ganador. Me encanta. Representa a Cronos devorando a sus hijos. ¿Conoces el mito? Cronos no quería que ninguno de sus hijos sobreviva. Porque la profecía decía que uno de ellos lo derrocaría para gobernar el mundo. Se los comió uno por uno. Bueno, hasta que vino su mujer y salgo a Zeus. Sí, sí me acuerdo. Lo hizo Nani, nuestra Nani. Es genial. Con esto ayudamos a los internos del Arco Herrera. Mira, no sacamos mucho, ¿ya? Pero lo que se saca, se les da. Además, los asesoramos con su huerta, ¿ah? Para que cultiven sus zapallos, sus vegetales. ¿Vamos? Una casa sin plantas no es una casa. Detesto las plantas artificiales. Esa me la regaló Julio Rubini. Me la trajo de Madagascar. ¿Qué pasó con el plantillo con el que ganaste el año pasado? Estaba precioso. Con ese metí la pata. Me dijeron que no la regara con manguera, pero yo perca la regué. Se murió. Le dio una pudrición radicular. Y estos cactus, preciosos, ¿no? Peruvianos monstruosos. Es un San Pedro deformado por enfermedad. Por enfermedad. Mira lo que hacen las enfermedades. Y aquí tenemos los equinocactus grusoni amarillo. Vienen desde México. En realidad, le dicen asiento de suegra. ¿Por qué no vamos tal regatas este fin de semana? Claro, con los hermanos. Con Quique también, ¿no? ¿Cuál Quique? ¿Mi Quique? ¿Tu Quique? Qué lindo, mi suegro. Qué diferencia con otros viejos que tienen 80 años, ¿no? Es uno de Cristina, por favor. Es terrible ese tío. Dicen que anda con su libro de sexo después de los 60 bajo el brazo de arriba abajo. No te pases, pues sí, te juro. No, muy bien. Ustedes han cortado el pelo de nuevo. Yo también me lo quiero cortar así. Pero no sé cuándo. ¿Existe un momento en el que tú decides que tienes que usar el pelo corto? Ay, hija, una no decide. El espejo decide por una. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué brazo! Bravo, bravo. Si quieren venir todos los días por la tarde, ahora mismo te sacamos un pase. Ahora si prefieren venir de vez en cuando, te llamas para amistar. Aunque de vez en cuando no te va a servir para nada. Estaríamos haciendo todo esto por gusto. Y no vamos a hacer que vengas por gusto, ¿no? ¿No? Sí, papá El hijo de putío Ernesto ya arrancó Es un tigre, chico Tiene su propia oficina de venta Aquí al que trabaja bien, lo tratamos bien Así que tú me dices, tú decides Te hacemos tu propia oficina y tú me mueres